Esta cuenta de Dragon City tiene algo muy terrorífico. Estamos en la cuenta de Pain, uno de los mejores jugadores del mundo. En ella podemos encontrar tantas cosas exclusivas, como por ejemplo esta hábitat Santa Claus, que no se la puede ver. Es una hábitat exclusiva que lamentablemente su imagen fue eliminada de los servidores. Pero eso no es lo más extraño de esto. Si vos venís a esta parte, te vas a encontrar con este adorno, el cual todos sabemos que es una orbe, que si le damos un click la podés reclamar. Pero mira lo que sucede ahora si hago click en ella. Se escucha un sonido de que he seleccionado algo. Y esto es lo que sucede, el juego me obliga a recargar. Aparentemente se ha quedado completamente buggeado este ítem. No importa las veces que le des, el juego te va a obligar a recargar. Lo peor de todo es que no me puedo deshacer de ese ítem. Se ha quedado ahí para siempre. Y lamentablemente yo creo que no hay vuelta atrás. Y por eso...